Largo es el camino para ver Largos puentes rotos entre el hoy y hasta el rey Varias fotos viejas y una vaga sensación de antigua felicidad Adolescente, busco magia, busco libertad Magia y vences, libertad en la soledad Con muchas palabras es más fácil disfrazar lo que uno siente Miedo a la verdad, miedo a la muerte Luz y sombra un mismo atardecer Viejas fantasías, dedos de la inmadurez Goces que se han ido bajo la misma canción Si solo la emoción me mantiene arriba Busco magia, busco libertad Magia en el silencio, libertad en la soledad Con muchas palabras es más fácil disfrazar lo que uno siente Miedo a la muerte 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 Gracias.